Si son tan amables, vamos a romper aquí siempre, yo hago lo mismo. Siempre preparo un libreto, pero lo rompo. Vamos a un fuerte aplauso al que se merece que Tito, el mambino, esté en viña. Se llama el Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret. Un fuerte aplauso para él. Y para ustedes, ¡come on! Se me hizo agua la boca y yo quería morderte a ti, pero por la tecavela te dejaba ir. Se mueva toda mi ropa de tan solo pensar en ti, y no duermo soñando en hacerte terra, 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 terra. Y por esquina te voy a hacer, tra, 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 tra. Vamos bailando, sube, sube, sube. Tú da, y como. Tra, 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 tra. Y por esquina te voy a hacer, tra, 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 tra. Vamos bailando, tú da, y como. A un mambino le canta cuando ella se suelta el pelo, tra, tra. Ella va rompiendo el suelo con su movimiento, va dejando todo ciego, acelera, vale duro. Alcaldesa, dale confiesa, que tú no estás tiesa, tú eres bien traviesa, y el que te gusta, no te hables sobre la mesa, canta conmigo, yo te coro bailo. Te hay terra, 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 terra. Tengo una esquina. Te hay terra, terra, terra. Vamos bailando, sube, sube, sube. Tú da, y como. Terra, terra, terra. Tengo una esquina te voy a hacer, terra, terra, terra. Vamos bailando. Tú da, y como. Y esto que es lunática, ella le mete al tra, pero sin platicar, ella te coja, tú eres maravilla, aquí es por tener tu platicar. Y que según, si es tu novio, ella, si no estás tú, ella le encanta cuando apaga la luz. Oye, ven, a todo el mundo con la mano arriba, mano arriba, mano arriba, como. Tra, 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 tra. Te con una esquina te voy a hacer, sube. Y va bailando. Tú bailando. Tra. En una esquina te voy a hacer. Y va bailando. Tú bailando. El patrón. Los de la derecha me están diciendo rápidamente. Tra. Tra, tra, tra. En una esquina te voy a hacer. Tra, tra, tra. Vamos bailando. Y la izquierda se prepara como. En una esquina te voy a hacer. Vamos bailando. Tú bailando. ¿Cómo? El bambino ya tú sabes improvisando. A Viña del Mar yo estoy aterrizando. Saludando a las mujeres solteras. Si tú quieres una antorcha o una gaviota para el bambino, levántala como quiera. Arriba la mano, arriba. Y ya tú sabes llegó el patrón de los reggaetoneros que tiene el pacto con Dios Ya tú sabes que no juego y ahora que levanté toda la mano a todos los hombres solteros Arriba la mano, arriba Y a los 20, 20 días Yo quiero ir a los de arriba, solamente a los de arriba Todos los que están en la parte de arriba Todos que andan conmigo dicen así En una esquina te voy a hacer Va bailando Sube la montera Llego de esquina de base Va bailando El patrón ¿Sabes qué me gustaría? Que todo el mundo levante la mano derecha en este momento Que bien sencillo, vamos a hacer Todo el mundo En una esquina te voy a hacer Estamos bailando El patrón Con fuerza En una esquina te voy a hacer Estaba bailando Sube la montera ¡Sicurasta soltera! ¡Gol!